Buenas noches, me llamo Mar Maestro y he escrito un poema para los niños palestinos que se llama Caritas. Caritas pequeñas de ojos grandes, bien abiertos para estar atentos, miradas de niños, reclamando a este mundo los derechos que dicen que les corresponden. Caritas infantiles con expresión triste, guardan muy dentro el dolor de las madres, viviendo un éxodo obligados, entre fusiles y balas de soldado, entre la miseria y el hambre. Caritas inquietas de corazón grande que lágrimas guardan, ahora no toca llorar. Niños que cuidan otros niños, que son niños también, jugando a ser mayores en un tiempo que es de niños. En sus retinas se cristalizan las imágenes que nunca debieron ser vistas, los fotogramas intemporales que la memoria archiva. Caritas ingenuas, adosadas al pensamiento infantil. Las miradas de la inocencia, que guardan en miedo y las palabras aíslan. En silencios, que agudizan el ingenio, que son necesarios para protegerse. Caritas indefensas, con preguntas y sin respuestas. Refugiados, expulsados, los ausentes les llaman, lejos de sus pertenencias y de sus derechos, despojados de su identidad como pueblo, conviviendo con el polvo y el barro. La Nakba, desde 1948. Caritas esperanzadas, hasta cuándo, refugiados, hasta cuándo.